Urrao continúa con paso firme en el torneo Senior Master del Suroeste. En el partido de ida de la semifinal, hizo respetar la localidad y con un contundente 3x0 viajará con ventaja al municipio de Titiribi. La verdad es un balance muy positivo, es un marcador de 3-0 que se consigue en casa bastante importante como para afrontar el partido de vuelta. De igual manera pues no nos podemos confiar porque sabemos que Titiribi es un equipo bueno que en los últimos años ha sido campeón del Suroeste del torneo Senior Master. Urrao fue el mejor en la fase de grupos logrando 28 puntos, 7 más en el segundo y ganando con ventaja el grupo A. En la fase de octavo se enfrentó a Fredonia en una disputadísima llave, ahora deberá ser lo propio visitando Titiribi. Hay que ir a disputar un buen partido allá en el municipio de Titiribi para con la ayuda de Dios más adelante poder disputar la final de este torneo. Hace cerca de 10 años Urrao no participaba en este torneo, que con una convocatoria especial desde la Dirección de Deportes, regresó al certamen de la mejor manera y que ahora espera confirmar su presencia en la final el próximo miércoles en Titiribi. ¡Gracias!